Tienes que sacar tiempo porque las cosas importantes de la vida son el dormir, el comer y hacer éxito. Son las cosas primordiales. La acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción. Que tratan de buena gana, la agiterapia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito. Agiterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más. Yo le estaba diciendo hasta me siento mal. De salud no me siento mal. Ya estoy medio afónico y estoy. Me siento mal. Yo hice una entrevista a una persona en Huenca, de hecho estaba en Yao. Habla de lo que es el ser humano hoy en día. Que se sienten, que van a ser felices, pero están gordos, están enfermos, se van al médico, se viven a la farmacia. Y explicaba a él que la razón es que ellos están en su mundo y creen que están bien. Y todo se basa en explicar a don Luis Jodríguez en la comida. Luego de la comida, claro, le añaden la actitud de la persona, los miedos. Y luego le añade la falta de ejercicio. O sea que habla de tres elementos, pero que le da la fuerza principal a la comida. Él habla de que el comer no es como un deporte, es una necesidad básica que hay que saberla hacer. Él habla de disciplina. Él habla de disciplina en el punto de, si tú no eres disciplinado en la vida y comes a lo loco, tu cuerpo va a sufrir. Definitivamente. Si no tienes disciplina para dormir unas 7 u 8 horas, tu cuerpo va a sufrir. Y lo interesante es que tu mente cambia de forma de pensar, tú no trabaja bien tu mente. Y entonces tú empiezas a ver visiones, va a poner de esa forma, visiones. El mundo color de cosas cuando no lo es. Y te empiezas a enfermar. Y lógicamente cuando la persona tiene 12 a 15, 25 años, tú puedes matar de tu cuerpo, te de la gana. Álvaro, porque no me pasó por eso. Pero lo que pasa de los 80, lo sientes. Es lo que me está pasando a mí. Que ya cumplí 78 y ahora pues, está uno acercándose a los 80. Pues entonces pues, está uno medio machucado. Pero yo he visto un programa de tres individuos, de sobre 90 todos. Llevo de músculo, sin enfermedades ninguna, completamente activo en la vida. Y uno de ellos empezó a los 64. A la gimnasia. Antes de eso estaba Golden. Ahora hay un... Hace tiempo que está. Pero ahora fue que me interesó a mí. Se llama Cigenix. Cigenix. Le llaman Alpha Fuel. Alpha Fuel. Y eso es, ahora mismo hay una serie, como tú estás diciendo, de personas mayores. Hay inclusive de 84, 85 años, que van caminando por la calle y tú le ves por la espalda. Y tú dices, mira, qué fuerte está ese muchacho. Y cuando tú mire, te mira, ya tú estás viendo a Matusalén. Pero así fuerte y fuerte. No es como las pastillas y las inyecciones de balco, las que usaban los peloteros. Fortalecerse. Y durar más. Y durar más, como atleta. Eso de un pelotero que se llama Barry Bones, que es un tremendo pelotero, buenísimo pelotero. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero que en su vida de joven, durante su trayectoria peloteril, él nunca daba más de 39, 38 golones por temporada. Eso es mucho, como quiera que sea, pero eso es mucho. Pero nunca llegó a 30, 40, 42, 45, 50, como Mickey Mantle y aquella gente. No. Empezó, vio a este pelotero cubano-americano, José Canseco. Lo vio una vez en un camerino, cuando Canseco se quitó la ropa. Yo vio a Canseco y digo, mira, ¿por qué tú estás tan grande? Porque es 23 pulgadas de brazo, pero musculoso, con definición. Con el joven, además Canseco y de 64 encima. Hasta que el animal así le dijo, ¿tú quieres ponerte como yo? Sí. Ah, pues hazme caso, vente conmigo. Y lo metió en barco. Y empezó a bregar con esa gente, que estaban de hecho, de hecho ellos estaban interviniendo con los atletas de Pinticampo, en términos de olimpiadas, 100 metros, 200 metros, 400 metros, todas estas cosas, estaban inyectando. El caso de este atleta de las islas. Pero que se fue para Canadá, y corría por Canadá, cogió a un atleta norteamericano que se llama Carl Lewis, y lo estuvo ganándole y ganándole y ganándole. Carl Lewis decía, ¿pero cómo? Pero Carl Lewis es un atleta sumamente, sumamente talentoso, que nació con todas las cualidades para ser el mejor atleta del mundo. Y este empezó a vencerlo, pero Carl Lewis es un atleta sano. Aquel se estaba... Inyectando con estos tuyos apagos. Sí, son unos... Porque hay dos inyecciones, una para inflarte, o sea, que si yo soy un tipo normal y hago ejercicio normal, se supone que el bíceps mío crezca, aumente una pulgada o dos pulgadas, vamos a ponerle, por lo menos, en siete meses. Pues con estas inyecciones, ya en dos meses, ya tú estás grande. Y qué sé yo qué. Y entonces, hay unas inyecciones para que no te detecten que estás usando eso. Porque eso es contra las reglas. ¿Entiendes? Por lo menos deportivas. Y así sucesivamente. Pero esto de Cinegenix, es otra cosa. Esto, este... Son unos componentes... Tengo que buscar desde eso, yo no me acuerdo muy bien lo que decía. Tiene unos componentes que te ayudan a desarrollarte, pero en el tiempo que es, en el tiempo preciso. Ahora, que no por tener 90 años, no vas a poder, sí vas a poder también. Porque el músculo siempre va a responder. Cinegenix, eso viene básicamente de la sinergia. Esa es la combinación de diferentes elementos que trabajan juntos para crear un cuerpo perfecto. Así como... Cuerpo perfecto. O no. O no. Yo estoy escuchando a ustedes, gracias por lo de Cuerpo Perfecto, observarme muy bien. Pero yo estoy escuchando a ustedes y yo les voy a decir otra cosa. Para uno estar, sentirse bien y sentir esa energía tampoco, no tiene tampoco mucho que ver con lo de alimentamiento. Es que tú sientes dentro, porque yo tengo personas que, que dentro de ellos lo que hay es una persona momificada. Al que no tiene ánimo para vivir, que no perdió la pasión de ser. Que se siente que ya está totalmente estrujado dentro y físicamente dice, no, ya yo soy un viejo. Mira, yo digo que no. Que la vejez es algo relativo, porque como tú te sientas dentro es como tú vas a funcionar fuera. Yo me dicen, ¿cómo tú te mantienes? Y yo digo, bueno, porque mi espíritu dentro es un espíritu de fuerza joven que se prepara. Que yo me levanto en la mañana, me hago el desayuno, espero en un momento, atiendo a mis perras, voy a pegar mis plantas. Y pongo música y me hago una rutina de baile, de salsa, canto, sigo bailando. Hasta que yo sienta que mi cuerpo dice, mira, estoy listo para seguir trabajando. Y no obstante, me voy a hacer el trabajo regular de todas las tardes. Es limpiar el patio, coger la carretilla, echarle lo que tenga que sacar. Y no decir, como yo soy mujer, no lo puedo hacer. Si no, hay una necesidad de hacer algo, hay que hacerlo. El momento que mi cuerpo se siente vago, yo digo, no, no, tú estás mal. Tú tienes que responder a lo que yo quiero. Y yo quiero estar haciendo las cosas bien, me quiero sentir enérmica, me quiero sentir bien conmigo misma. Y me voy a cuidar hasta donde yo pueda cuidar. Y esto es una cuestión de actitud. Sí, es una actitud, es la pasión de tu amarte. Y es una cuestión de amor. Porque hay gente que deja de amarse, inmediatamente empezó a empezar a salir las patas de gallina, que se echó unas libras de más. Y yo estaba pesando cuando estaba desfacilitada, docente, yo estaba pesando más. Y de verdad, un momento, esta no soy yo. Yo tengo que ponerme al día con este cuerpazo. Y entonces me puse al día y me siento más cómoda. Y lo vi más. Y llego a la escuela, llego en técnico, no está en mi salón. Varias cosas en la vida se centran en esto de la pasión. O sea, ¿para qué tú vives? Cuando tú encuentras la razón de vivir, porque tú estás en este mundo, hay que tú empiezas a encarrilar tu vida con propósito. Y lógicamente vas a correr una energía, vas a correr una fuerza. Porque tienes, la energía viene de esa pasión, de ese saber que vienes para algo en la vida. No vienes que ese propósito debe estar sujeto a un objetivo. ¿Hacia dónde yo me dirijo? Pero está el propósito de vida, pero ese objetivo se debe cumplir. Entonces la gente se olvida de ese objetivo. Nosotros estamos para tener más que un objetivo de vida. Yo admiro a Juan Ra. Juan Ra tiene un objetivo de vida y es bien elérico. Juan Ra, háblame de tu rutina de vida. ¿Qué tú me estabas diciendo hoy? Mira, lo primero que yo me levanté, cuatro, cuatro y media. Cinco de la madrugada. Pongo a hacer café. Prendo allí y si hay sopa para lavar, echo la ropa para lavar. Cuando Mara se levanta, ya yo he hecho mil cosas. Empiezo a darle comida a los animales, a hacer mis cosas. Hay veces que cuando ella se levanta, ya yo estoy pintando o haciendo... O sea, yo siempre me gusta estar haciendo algo. Pero ¿qué pasa? Que tengo tanto y tanto y tanto trabajo. Hoy mismo estaba trabajando y vino un compadre a ver si yo le soldaba una tubería. Pues mira, cogí la máquina de soldar y vamos a soldar aquí. Va, 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 a soldar. Eso me trae a colación lo siguiente. Hay que saber decir no. Porque si tú te enfocas en lo que tú tienes que hacer, tú tienes que sacar las cosas que te sacan de ese... Hay unas prioridades. Sí. Mira, con todo gusto puedo hacer trabajo tú, pero... Tengo que ponerte en agenda. ¿Qué tal el enero 15? Eso me pasó con un amigo que normalmente yo... Sí, sí, no hay problema. Pero me pidió un favor. Esta semana pasada. Que yo le dije, mira, con dolor en el alma. Me duele decirte que no. Pero no puedo. Yo tomo demasiado de trabajo en casa. Y esto me coge un día completo. Hacerte el favor me coge un día completo. Me duele decirte que no, pero no puedo. No puedo y no puedo. El sueño es tan importante. Yo estaba mirando un libro hoy que se llama, en inglés, Sleep like a boss. Sleep like a boss. Duerme como un jefe. Porque se sabe que si tú duermes 7 o 8 horas, porque tu cuerpo básicamente requiere 7 o 8 horas, aquí en medio, aquí en poquito más. Pero si tú duermes 7 o 8 horas, tu cuerpo completamente se regenera. Tu cerebro se regenera por ese pensamiento claro, por ese enfocar. Si estás dormido, no descansas bien, no duermes bien. Lo que yo le decía a Ángel, ahorita. Yo sentía un sueño tan grande encima que decía, no voy a participar de mi terapia. Porque la mente la tengo. O sea, me siento cansado, improductivo. Entonces, si no voy a producir, ¿para qué voy a participar de eso? Ok, entonces vamos a trabajar, ¿cuáles serían las soluciones? Para aquellas personas que nos escuchan, que tienen un problema de, o sea, cansancio, o falta de energía, o falta de enfoque en la vida, o que no sienten que tienen un por qué vivir. ¿Ves? ¿Qué podemos decir a esas personas? Bueno, lo primero es que tiene que pensar que no puede seguir así. Para empezar. Reconocer que está mal. Es seguro. A nadie le gusta reconocer que está mal. Bueno, claro. Hay muchas personas que yo conozco que llevan equivocados 70 años y les es difícil aceptarlo. ¿Me entiendes? Y el caso es que, es que, el ejercicio, el ejercicio, la buena alimentación, el buen sueño, esas cosas son bien importantes para que tú seas una persona saludable. Este, yo antes caminaba muchísimo, corrían mucho. Yo llegué a correr, yo llegué a correr dos horas con 20 minutos. ¿Vos eres atleta, Dani? Sí. ¿También está hablando con Dani y corres? No, yo corría en la High School, 800 metros, este, jugué a baloncesto, jugué a béisbol, yo hice todos los deportes. Una vez el papá de la, de la, de la, yo creo que la noviazita Dani lo corrió y corrió mil metros. Un tiempo récord. Sí. No lo voy yo. Que sí que, el tabla de un récord nuevo, en la huida. Bueno, yo sé de uno, yo sé de uno, que dijo que iba a empezar a hacer jogging, y joggear, y qué sé yo qué. Y entonces yo le pregunté, ¿cuándo? Y me dijo, pues, yo pienso mañana, y mañana yo me tiro, esto qué sé yo. Y paso yo por la avenida de América, y lo vi, y va hacia las mil, ya corriendo. Y yo dije, eso en el lugar. Y después, pues, lo vi, le dije, mira, eso te va a matar, tú no puedes hacer eso, tú tienes que ser poco a poco, paulatinamente, que es el día que dice, ¿cómo tú vas tan rápido corriendo? Y me dice, es que, venían unos acreedores. Pero lo que pasa también es que hay mucha influencia, pero mucha mala influencia. Porque antes tú podías dividir el tiempo, ahora el tiempo es el que te dice a ti. Es un problema. Antes uno comía a las 12 en punto, en su casa, con su familia, nos da esta cosa. Y a las 2 de la tarde, una y media, papi, se iba para la mobilería a trabajar. Y así sucesivamente. Ahora eso no existe. Eso existe ahora. Bueno, sí existe. En casa existe. Y eso era, eso era tu hombre. Eso era tu hombre. ¿Qué pasó? Yo quiero que tú me digas cómo lo haces. Sencillo, un propósito. Hay que establecer una disciplina. Por ejemplo, cuando yo estaba, o sea, yo estuve en el Army, ¿no? El Army tú comías de 6 y media a 7, algo así. Y el almuerzo de 11 y media a 12 y media, y la cena es de, o sea, unas horas. Si no vas a esas horas, ¿qué pasa? Y te quedas sin comida. Pues tú te aprendes a ajustarte a uno. No importa lo que estés haciendo, o sea, tienes todo lo que estás haciendo. No importa lo importante que sea, si quieres comer, tienes que arrancar ahí. Pues mira, la imagen es esa disciplina. Se aplica en la casa. Tienes 5 mil cosas que hacer. Estás súper ocupado. No puedes dormir, ni comer, ni hacer nada. Estás ocupado. Mentira. Como decía por un amigo, mentira del diablo. Tienes que sacar tiempo porque las cosas importantes de la vida son el dormir, el comer, y hacer éxito. Son las cosas primordiales. Y ahí entra otro factor, la pereza. Hay gente que está así porque es que es perezoso, que no le gusta ni levantarse, ni moverse, ni hacer lo que las demás personas hacen, aunque tenga el propósito, no lo cumple. Porque hay personas que dicen, yo voy a hacer esto ahora, o yo mañana quiero hacer esto, pero nunca lo hace, porque llega mañana y ya el cuerpo le pide la rutina. Y la rutina es levantarse, sentarse en el sillón, prender el televisor y comenzar a comer, echar músculos de reposo que no los ayuden a evolucionar. Y no solamente el físico, porque hay personas gruesas, yo digo que hay personas gruesas que se mueven tan rápido, que viven una vida sana y que bailan muy bien. Y que bailan muy bien porque yo quiero saber cómo la gente gruesa se mueve en una pista con tanta sabiduría. Pero la gente tiene que tener deseos de hacer las cosas, de ser de amar. Yo tenía un amigo gordo, seis pies, tres pulgadas, de trescientas y pico de libras, Juanra, se llama Juanra Mungu, trabajaba en televisión y era bailarín de salsa. Yo quisiera que tuviera ese juego bailando. No solamente como bailaba, era que tenía una cosa, una elegancia bailando. Y era bailarín, tenía unos movimientos, jugaba pelota. Cuando nosotros hicimos el equipo de softball de la novela, el jugo de nosotros, porque se la va a hacer sin movilidad, era ágil, por naturaleza. Pero la gordura hizo. Desde ese me murió, porque el perturbo que usaba, la diálisis con los riñones. Y un día, no quiso más. El punto del tratamiento del diálisis, viene por ese mismo problema. O sea, ya los riñones lo pueden procesar, todos los tipos de envenenos, todas las cosas que tiene en el cuerpo, y se rinden. Dios mío, de aquellos tiempos de antes, donde la mujer era básicamente, la que mandaba en la casa, pero él era de los que se sentaba y pedía. Él se casó con la dominicana, después de unos años, y decía, Isabel, tráeme café. Isabel, buscá la taza. Era así. Y yo decía, pero papi, que tú tienes una esclava aquí. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Machista. Es que se da. Entonces, son costumbres, ya la persona está habituada a eso. Y eso que lo vio de los padres, porque el padre de él, el padre de él, era un tipo que se vestía, se enchaquetaba de blanco, los fines de semana o domingo, se montaban su caballo blanco, e iba a ver las novias, y la esposa no sabía, que le iba a ver las novias, la madre que dijera algo. Así es el machismo, ese recalcitrante, ese estúpido. Es una estúpida. Claro. Es una estúpida. Yo no creo en el macho. Yo no creo que un hombre pueda estar con una mujer en la calle, y llegar a su casa, y darle un beso a la mujer, y que sí, eso es hipocresía. Eso es. Para tú, me dices que no crece en el adulterio. No. Pero ¿y por qué hay gente, que lo que tú acabas de decir ahora, que está en la calle con otra mujer, llega a la casa, y lo más fresco, le da un beso, y un abrazo, y la quiere a la casa? Ese es un machista. Un machista sin moral. Ese es un machista. Ese es un inmoral. Machista yo conozco gente así. Y le retiré la amistad por eso. O sea, que tienen un arte para hacer, y presentar un amor que no existe. Sí. Y presentar una personalidad falsa, ante la sociedad. Es una cuestión de posesión, de posesión. Una cosa es, porque tú quieres a una mujer, la palabra te lo dice, yo la quiero. O sea, posesión, yo la quiero poseer. Otra cosa es el amor. Yo la amo. Exacto. Se le hace el amor. Ya lo dice la canción, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. ¿Qué canción es eso? Yo, a mí me... ¿Pero de aquí cantaba José José? A mí me gusta salir conmigo, me gusta... Mira, por la mañana, yo lo primero, cuando Mara, asoma, ahí a la cocina. Siempre te viento con tu uva. Siéntate ahí. Siempre te viento. Yo me pongo a hacer el café. Siéntate ahí que te voy a hacer el café. Y le doy su cafecito. Y yo sigo tomando café, me tomo varios. ¿Quiere otro café? A veces me dice sí, le preparo otro café. Así soy yo. De hecho, cuando ella me dice, ¿qué quieres que te prepare? Y lo que más cómodo sea para ti. O si no, le digo, no, no hagas nada, yo voy y compro, o me como un par de galletas, tranquila. De eso puede dar fe a mi esposa. Y es que una relación de dos se transforma en una relación de un todo. O sea, el amor, el amor no se compra, porque tú no vas a cualquier esquina, dame un kilo de amor. O sea, el amor es algo que nace de tu corazón, que de tus pensamientos, de tu ser, te vibra en ti. El amor te valora, el amor te hace crecer. El amor es, te da tanta estima, y te hace sentir tanta indignidad. El amor es Navidad. Sí. Hace un tiempo atrás, bastante tiempo, un ruso invitó lo que se llama el método Kirlian. K-I-R-L-I-A-N. Kirlian. Y ese método, ese era como una especie de cámara fotográfica. No sé si tenía en voz, me imagino que sí, rayos X, qué sé yo qué. Y entonces, se hizo una prueba, del método Kirlian, y cogieron a dos muchachos enamorados, y los pusieron a caminar. Él, al lado de ella. Pero ellos no se habían cogido de mano. Y ahí va a su lado caminando, y entonces la cámara detrás, cogiendo. Y en la cámara se ve, cuando ellos siguen caminando, siguen caminando, siguen caminando, y el aura de él, va saliendo del cuerpo de él, el aura de ella, va saliendo de ella, y se convierte en uno. Wow. En uno. Una cosa maravillosa. O sea, había un amor puro ahí, verdadero, y que se pueda dañar. Por muchas razones. Pero en ese momento específico, el método Kirlian se llama. Eso es un ruso. K-I-R-L-I-A-N. Kirlian. Ya que estamos en el tema del amor, que mejor que leer esto que dice, amor, hermosa adicción. La droga que me aprisiona, y me tiene subyugado, es vivir enamorado, es el mal que me adicciona. Esa dulce y fuerte hormona, reanima mi corazón, es tan grande su reacción, que embota mi sentimiento, en drogado voy contento. Amor, hermosa adicción. El amor es hermoso. Uno debe vivir siempre en drogado de amor. Todo nos ha sido dado por amor. Y en ese vivir en drogado por el amor, también existe la posibilidad que el amor, así como el aura se une, en el caso mío, que el aura mío buscó a él, él salió corriendo, ahí es el momento que uno dice, es hora de uno mirarse en el espejo de la vida, y no quedarse quejándose por lo que no pudo ser. Y yo, si me aconsejo, poder de superación. Sí, yo siempre aconsejo a hombres y mujeres, porque hombres y mujeres, todos pasan por ese proceso de, de que se va, lo que uno más quiso, o que uno, y que pensó a uno que quería a uno, es no sentirse, no sentir que te maltrataron, sino sentir que tú como persona, tú misma te fallaste al ver, que había algo que estaba mal, y tú te quedaste ahí, esperando recibir el amor que ya no existía. Porque uno se da cuenta, y ese señal es cuando el amor se va. Y entra el egoísmo de la persona. Cuando, yo quiero que tú estés conmigo, pero tú no quieres estar conmigo. Es cruel, pero es sabio. Es sabio saber parar. Porque es mucho mejor, es mucho más sabio, pensar, que darse cuenta. Mucho más sabio pensar, que darse cuenta. Y también visualizarlo, no como fracaso, sino como una, una, una forma de aventura, que llegó a la vida de uno, y uno tuvo la sabiduría de saber llegar al final de esa aventura. De esa aventura que no te dio propósito, se los quitó, pero para que eso suceda, solamente, debe haber dos personas haciendo, este, teniendo el, el manto que uno se iba a cubrir y el otro iba a coger frío. Considero yo que, lo mejor es como dice Tony, es tener conciencia, de que hay que detenerse a tiempo, a tiempo de estar devastado, y en el momento que tú te sientas devastado, saber levantarte también. La prueba la tiene, es que hay relaciones que se rompen, pero a palo, a bofetar, a mentir sobre la situación, no dolas con otro, porque nadie tiene la culpa, la culpa siempre la tiene el otro. Uno de los errores más grandes que comete el ser humano es, se divorcia, y empiezan a echarle la culpa al otro, o hablarle a los hijos mal de la otra parte, no. Eso es terrible. Eso es terrible. Eso es terrible. Eso nunca debe suceder. Yo me dedico al 100, y nunca le dije a mis hijas, y el tiempo será testigo, y el tiempo será testigo. Y una de mis hijas, de hecho, no quiero que él traiga, porque voy a dar cuenta. Voy a decir algo. Yo he tenido cuatro esposas. Cuatro esposas. El caso es, que lo digo aquí, y pongo a Dios por delante, yo nunca, yo nunca, nunca, nunca le fui infiel a mis hijos, a ninguna. ¿Ok? Este, no funcionó, por culpa de los dos, porque aquí no es culpa de nadie, es culpa de ese ser humano, porque tú tienes que tratar de hacer ver la realidad del problema a la otra persona, si realmente ella no lo ve, o él no lo ve. ¿Entiendes? Porque las cosas tienen solución. Las cosas tienen solución. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos juntamos, en Orlando, este, cada dos años, este año que viene, nos toca, todos mis hijos, todas mis hijas, con sus cónyuges, con su novio, con los amantes, con lo que sea. Y vienen las cuatro madres. Al, estoy con Mereda, hablando con él y ella, te hablamos, con la abuela, te hablamos, con Juliana, que se te va, estaba yo con Juliana, estuvimos juntos allá, en Orlando. Porque, ah no, porque, yo no puedo mirar, con mala cara, a una persona, que me ha dado, a mí, dos hijos, tres hijos, dos hijos. Porque, tú sabes que los padres, tienen que ser, incondicionales, para los hijos, ¿verdad? Lógicamente, eso quiere decir, que uno, ama, entrañablemente, a sus hijos, ¿cierto? Entonces, si tú, amas entrañablemente, a tus hijos, y ese hijo, te lo dio, esa señora, tú no puedes mirar, a esa señora, porque no haya funcionado, por las razones que fue. Y hablar, peste menos, o sea, hablar cosas injustamente. Entonces, miremos a la sociedad, donde, esa persona, que se levanta en la mañana, sale de un hogar, sale feliz, porque tiene ese amor, siente ese amor, hacia la otra persona, hacia su pareja, y sale a la calle, definitivamente, va a reaccionar mejor, ante cada situación, que se le presenta durante el día, sea en la calle, llegando al trabajo, o sea, dentro del trabajo, o sea, en la tarde, antes de llegar a su casa, la vida va a ser mejor, para todo el mundo, que está cerca de esa persona, que es feliz, sin lugar a dudas, efectivamente, sin lugar a dudas, porque esa persona, que es lo que transpira, amor, o sea, que acabamos de llegar, al meollo, de la problemática social, falta de amor, como el aire que te pica, quizás solo tu existencia, se eleva tu conciencia, en acción te modifica, este mundo se complica, y requiere de canción, entre poema y canción, entre tan de buena gana, la literaria te salen, para la revolución.